... Nuevo organigrama de funcionamiento en el Ayuntamiento de Burgos tras la decisión de Fernando Gómez de abandonar todas sus responsabilidades. El alcalde ha firmado hoy el decreto con la reestructuración de competencias. Imagina, insiste en pedir la dimisión del EDI. Muy buenas tardes. Este es lunes, es 22 de febrero. Esta mañana se ha presentado el Congreso y Redes, que se celebrará en la primera semana de marzo. Esta sexta edición contará con la participación del escritor Arturo Pérez Reverte, que clausurará el Congreso, pero también estarán presentes el periodista Toni Garrido o el prestigioso publicista Toni Segarra. El Museo de la Evolución Humana renueva su programación con un 27% más de actividades. Entre todas destaca la exposición del cráneo número 4, un fósil hallado en Atapuerca, en el año 1992. El Monasterio de San Juan ha estrenado su cubierta con una obra de teatro que le rinde homenaje. Debajo el título Las Vidas Vividas, la compañía Ronco Teatro repasa en 45 minutos los mil años de historia del monasterio. En deportes, el Mirández empató a uno en su visita al Estadio Carlos Belmonte de Albacete. Los manchegos se pusieron por delante al borde del descanso, pero un estrepitoso error del meta local Juan Carlos permitió a Alex Ortiz salvar un punto para el cuadro rojillo. Y mañana se irá retirando progresivamente esa calima o polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara que estamos teniendo estos días. Los cielos aparecerán menos enturbiados, las temperaturas bajarán ligeramente y por el norte entrarán nubes medias. Nuevo organigrama de funcionamiento en el Ayuntamiento de Burgos tras la decisión de Fernando Gómez el viernes de abandonar todas sus responsabilidades de gobierno. El alcalde ha firmado hoy el decreto con la reestructuración de competencias. Imagina insiste en pedir la dimisión del edil para evitar la saturación de atribuciones en el equipo de gobierno. Las ocho áreas que gestionaba Fernando Gómez se sumarán a las que ya tenían atribuidas los otros siete concejales del Partido Popular. Cultura será para Lorena de la Fuente. Turismo y educación para Carolina Blasco. Festejos pasa a Ana Lopidana. Gemma Conde se quedará con Consumo y con la Comisión de Quejas y Reclamaciones. Jorge Berzosa asume almacenes municipales. La coordinación del fórum pasa a Salvador de Foronda y Ana Bernabé será la delegada de Patrimonio Histórico. El alcalde ha firmado esta mañana el decreto con los cambios y agradece el paso atrás de Gómez. Pues él ha decidido dar este paso, como digo, anteponiendo el interés general de la ciudad, que no se entorpezca, que no haya ninguna excusa para el normal funcionamiento de algunos departamentos municipales, como puede ser el área de cultura. Por eso yo le agradezco este paso, creo que dice mucho y bien por su parte. Pero Imagina Burgos opina que Gómez está anteponiendo sus intereses personales a los de la ciudad. Recuerda que a partir de ahora toda la gestión quedará en manos de siete corporativos, por lo que debería dimitir. Es una cuestión de higiene democrática y esperamos que el señor alcalde se dé cuenta de que va a tener que empezar a gobernar con siete concejales en vez de con ocho. Eso al final va a ser un problema para él. Si ya tenemos problemas en la gestión de la vida diaria del ayuntamiento, se tiene que dar cuenta de que a partir de ahora va a ser más complicado. Entonces lo lógico sería que el señor Gómez diera paso al siguiente de la lista. También piden al alcalde que aclare si Gómez dejará su dedicación exclusiva y el sueldo de 44.000 euros anuales. Si el señor Fernando Gómez mantiene la liberación, el equipo de gobierno va a tenerlo muy complicado para justificar que este señor siga cobrando por no hacer absolutamente nada. El nuevo organigrama de gobierno comenzará a funcionar mañana martes. Asegurar una gran tranquilidad para los suyos es música para sus oídos. Seguro de Vida Rural Vital, las coberturas más completas a un precio extraordinario. Y al contratar su Seguro de Vida Rural Vital antes del 31 de marzo, llévese gratis sus auriculares Bluetooth. Caja Viva Caja Rural, una vida llena de tranquilidad para los suyos. Comisiones Obreras exige de cara a 2016 un aumento de los salarios comprendido entre el 1,5 y el 3,2% según un acuerdo firmado con la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el crecimiento económico ha sido, según Comisiones Obreras, de un 3%. Por ello, existe la necesidad de devolver el esfuerzo realizado a los trabajadores, volviendo a subir los salarios. Ahora es el momento de que nosotros también nos beneficiemos de la salida de esta crisis. Y claro, y también, de alguna manera, ya en el momento que nos encontramos, es inmensamente necesario, estrictamente necesario que el nuevo gobierno de la nación derogue la reforma laboral del gobierno del PP, y no solo del gobierno del PP, también la anterior del gobierno de Zapatero, y recuperemos los derechos que teníamos los trabajadores. Aumenta el número de apicultores en nuestro país, un buen dato para un sector azotado por los problemas de mortandad de las abejas, sobre todo la amenaza que supone la avispa asiática. Productores de toda España se reunieron el sábado en Burgos para crear un protocolo de actuación que propondrá a las administraciones. El sector apicola celebra este fin de semana en Burgos las terceras jornadas estatales apícolas, un sector vital para el medioambiente en el que nuestro país es líder. Más del 80% de las explotaciones en Castilla y León son profesionales, y pese a las dificultades que atraviesa, la cifra de apicultores aumenta. En estos tres últimos años, cuatro, yo he comprobado como las altas de socios es elevada al lado de otros años. Siempre tenemos más altas que bajas. Hombre, algunos se acercan con la idea de montar una gran explotación, pero todo el mundo, los que realmente conocen el sector, pues les dicen, empieza con una y luego ya continuarás. Pese al buen dato, a problemas persistentes en el sector, como la mortandad de las abejas, se les suman otros nuevos. Hay problemas asociados, obviamente, al cambio climático. Hay cantidad de floraciones que ya son irrelevantes en las zonas silvestres. Y también hay un problema con el cultivo que está empezando a representar casi lo prioritario en la producción apícola, que son los cultivos humanos, como el girasol, colzas. Hay muchas semillas que no generan nada de néctar. Otro de los problemas actuales es la llegada de la vespa velutina o comúnmente llamada avispona asiático, una especie muy agresiva con las abejas a las que las organizaciones pretenden hacer frente con un protocolo de actuación que pondrán en marcha el próximo 8 de marzo, tras reunirse con la consejería. Y un buen susto. Se llevaron ayer los vecinos de San Mamés, cuando alrededor de las 6 y media de la tarde veían como el tejado de una de las viviendas perteneciente a un concejal de la localidad salían grandes llamas. Inmediatamente avisaron a los bomberos, quienes desalojaron la casa, no habiendo así que lamentar daños personales. Las causas del incendio aún se desconocen, aunque el foco se localizó en la parte superior de una vivienda colindante. Y en página de sucesos, también un hombre falleció ayer tras sufrir un accidente con un cuad en Rublacedo de Abajo y un montañero burgalés de 45 años también falleció en una montaña palentina tras sufrir un accidente en la ladera noroeste. Cayó por un barranco. Sus compañeros avisaron a los equipos de emergencia que cuando lo encontraron ya había fallecido. Y los seis tíos maternos de la joven que fue sometida a 13 exorcismos en Burgos han recurrido contra el auto del juzgado de instrucción que decretó el sobreseguimiento provisional. Según Diario de Burgos, la acusación popular cree que se eludió entrar a investigar si los hechos constituyen delito o no. El juzgado dio carpetazo al asunto al presentar la joven un escrito donde se retractaba de su declaración. Nace un nuevo foro de encuentro denominado Burgos Vital. Se trata de un evento que pretende dar a conocer la labor de los implicados en la atención a nuestros mayores y a las personas con discapacidad. Tendrá lugar los últimos miércoles de cada mes con asociaciones y profesionales del sector. En cada encuentro se tratará un tema diferente con el fin de concienciar acerca del envejecimiento y los problemas sociales y sanitarios que implica. El primero tendrá lugar este miércoles a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Monasterio de San Juan. Es un foro abierto, está invitado todo el mundo, asociaciones, profesionales, todo el mundo que esté interesado. Y va a estar compuesto por una charla enredada cuyos ponentes serán Aitor Aparicio, que es el gerente del CREER, del Centro de Referencia de Enfermedades Raras. Chus Delgado, que es la presidenta de la Federación de Parkinson, y estará moderado por Marc González. La idea es juntar fuerzas entre todos los colectivos y poder llegar más aún a la sociedad y poder cambiar un poco nuestro punto de mira o nuestra perspectiva hacia esta problemática o hacia las necesidades que tienen estos colectivos. Construyen robots con piezas de los populares Lego. Es un juego y una competición internacional. La Universidad de Burgos participó en esta liga contra equipos de más de 80 países. El sábado vimos las creaciones llegadas de todas las provincias de la comunidad. Promover la cultura científica y la innovación es el objetivo de la FERS Lego League, una iniciativa que se celebra en más de 80 países distintos y que cumple su quinta edición en la Universidad de Burgos, consolidada como un gran evento, este año la temática ha sido el reciclaje. Y aunque tenga una componente muy importante de robótica, no es lo único, ni siquiera lo más importante. Entonces, como decía anteriormente, lo que tratamos de despertar es interés científico-tecnológico, viendo la parte más atractiva, más interesante de distintos ámbitos científico-tecnológicos. Este año, por ejemplo, trabajan, además de en la programación, diseño y construcción de su robot, trabajan en un proyecto científico relacionado con la gestión de residuos. Por lo tanto, estos equipos tienen que proporcionar una solución innovadora, algún problema relacionado con los residuos que ellos mismos identifiquen. Divididos en dos categorías, un total de 41 equipos, formados por jóvenes entre 6 y 16 años y llegados de 8 provincias diferentes, ha disfrutado de esta gran experiencia. Yo creo que hay un ambiente muy bueno, se está... No sé, con el robot, los otros equipos son majísimos, hay un ambiente muy bueno, sí. Somos aficionados a la robótica, desde tercero de la ESO, cuarto, y nos gustan. Pues como poniendo así fichas, pero a la vez aprendes a que tienes que reciclar y aprendes muchas cosas. Los dos equipos vencedores en este torneo obtendrán el pase a la final nacional. El 3 y 4 de marzo, Burgos será foco internacional, gracias a la sexta edición del Congreso Iberoamericano de Redes Sociales y redes al que asistirán 43 ponentes. Destacan nombres como el del escritor Arturo Pérez Greberte, que participará en el diálogo de clausura, pero también estarán presentes el periodista Toni Garrido o el prestigioso publicista Toni Segarra. La sexta edición de Iredes contará con 43 ponentes. Los diferentes diálogos y charlas versarán sobre comunicación, marketing, publicidad y redes sociales e información política. Se programarán también cuatro talleres especializados y, de nuevo, importantes referentes de la comunicación serán los protagonistas. Goyo Panadero es el director general para España y Portugal de la agencia Llorente y Cuenca. Es la primera consultoría de comunicación en España también y en América Latina, según diferentes rankings. Vamos a vivir también un diálogo muy interesante, seguro, entre el periodista Toni Garrido y el publicista Toni Segarra. Los dos Tonis. Toni Segarra, que sepáis que está considerado como el mejor creativo publicitario español del siglo XX. Cerrará Iredes el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte. También acudirán a la cita los humoristas Joaquín Reyes y Quique Peinado. Por otro lado, ya se han hecho oficiales los nombres de los ganadores de los premios Iredes en sus diferentes categorías. El periodista chileno Eduardo Arriagada será el galardonado en la categoría individual. La Fundación García Márquez para el nuevo periodismo se alzará con el premio en la categoría institucional y en letras enredadas el galardón recaerá en el periodista Xavier Aldecoa. El Museo de la Evolución Humana vuelve este cuatrimestre con un 27% más de actividades que en el mes anterior. El programa cargado de música, cine, fotografía y literatura acogerá a escritores como Manuel Rivas y artistas como Guillermo Galán de Betusta Morla. Para destacar, se expondrá el cráneo número 4, un fósil hallado en Atapuerca, en el año 92. Un cuatrimestre más, el Museo de la Evolución nos trae una programación muy polifacética. Esta vez incluye una de las exposiciones más importantes de toda su trayectoria. Se exhibirá el cráneo número 4, un fósil de 450.000 años. Y lo que presentamos es el segundo cráneo más completo de Atapuerca. El primero ya está aquí, desde la inauguración del museo, y el segundo es el cráneo 4, su compañero, que fueron encontrados juntos en cuadros vecinos, uno al lado del otro, en el año 1992. Ciencia, música, cine o fotografía en un amplio catálogo en el que encontramos escritores como Manuel Rivas o Rosa Muñoz y artistas como Diego Galán de Betusta Morla o Boni de Barricada, entre otras novedades. También el ciclo Hostilme Solidarios, con una maratón solidaria, donde distintas agrupaciones de músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ocuparán diferentes espacios dentro de la exposición permanente para facilitar el acceso a la música de todas aquellas personas con necesidades específicas y entidades del tercer sector. También la propuesta educativa se amplía en el Carex y el Kayak de Atapuerca, donde se realizan seis de los 28 talleres programados para todas las edades. El espacio y la ley de la gravitación han inspirado la última colección de Amaya Arzuaga que se pudo ver el sábado sobre la pasarela de la moda de Madrid. La diseñadora burgalesa refleja su fascinación por el universo con una propuesta llena de transparencias, picos que sobresalen y pantalones con pinzas geométricas. Estructuras limpias que asegura que quieren provocar la sensación de una moda etérea, pero delicada a la vez. Y el Monasterio de San Juan estrenado a su cubierta este fin de semana con una obra de teatro que le rinde homenaje. Bajo el título Las Vidas Vividas, la compañía Ronco Teatro repasa en 45 minutos los mil años de historia del monasterio. Las Vidas Vividas es el nuevo espectáculo de Ronco Teatro. En él se representan escenas en diferentes enclaves de la antigua iglesia del Monasterio de San Juan. Mil años de historia en los que también cabe el humor. Es posible que haya gente que no conoce nuestra forma de hacer que se lleve una sorpresa a la hora de plantear la teatralización. Y habrá otra gente que nos siguen y nos conocen y digan es puro Ronco 100%, ¿no? Una forma muy cercana y con algunos chispazos que te hacen por lo menos sonreír. Son solo cinco los actores que dan vida a más de 13 personajes, entre los que encontramos a la Vaz Sanlesmes, judíos conversos, un alcaide de prisión o una monja del hospicio. Muy dispares entre ellos pero con un denominador común. El Monasterio. Pasó desde el año 1200 con un monje benedictino, un monje negro, al año 1400, 1500 con un judío converso comerciante de la ciudad, al año 1800 con un alcaide de prisión. Entonces, bueno, haces un recorrido por la historia del monasterio, cogiendo los personajes esenciales. Ha sido un trabajo interesante además de guión, de conocer la historia del monasterio. Un espectáculo en el que el narrador indiscutible son las paredes del monasterio y del que podremos disfrutar durante el fin de semana hasta el próximo 6 de marzo. Es uno de los musicales más exigentes y más conocidos. Este fin de semana se ha podido disfrutar de Jesucristo Superstar en Burgos. Lo peculiar de este montaje eran sus protagonistas. No se trata de ninguna compañía profesional, sino de un centenar de vecinos de Salas de los Infantes. Año 33 es el título del nuevo espectáculo con el que Ademus se lanza a probar fortuna en el Fórum de la Evolución. Formado únicamente por actores aficionados, esta adaptación del musical Jesucristo Superstar pretende calar en el público. No pretendemos únicamente lo que acabo de decir, Judas traiciona, Magdalena está por ahí, Jesús crucificado. No, eso es la historia que todos conocemos, eso es lo básico. Queremos que la gente se fije en los personajes, queremos que la gente se fije en las relaciones entre unos y otros, en la parte humana de esos personajes. Al fin y al cabo es algo actuado, podrías decir, no profundizo. No, queremos que la gente profundice. Más de un centenar de vecinos de Salas de los Infantes ha querido participar en este espectáculo. Bailarines, cantantes, actores, maquilladores o sastres, cada uno con una función, pero todos con un mismo objetivo. Con la participación de la gente y el apoyo institucional, lógicamente, se puede llegar a crear una sociedad cultural rural que la finalidad es que uno se cultive. Y eso, traerlo aquí, es como decir, he coronado. Tras sumar varios éxitos con la representación de musicales como La Bella y la Bestia, La Sirenita o Errec, ahora Ademus, pretende dar un salto de calidad. Vamos, sé el primero, súbete a esa ola y a esa, y a esa. Adelante, mis valientes. Sé atribuido, sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1. Exploda lo desconocido. El Mirandés empató a uno en su visita al Estadio Carlos Belmonte de Albacete. Los manchegos se pusieron por delante al borde del descanso, tras aprovechar Víctor Curto un despiste defensivo para superar a Raúl Fernández. Afortunadamente, para los de Carlos Terrazas, un estrepitoso error del meta local Juan Carlos permitió a Alex Ortiz salvar un punto para un cuadro rojillo que acabó con un jugador menos por expulsión del central, Ernesto Galán, en el tiempo de descuento. Nos íbamos a encontrar un Albacete totalmente diferente al del domingo pasado en Palamós. Y así ha sido. Creo que el Albacete ha hecho un muy buen partido y ha trabajado mucho, ha jugado muy bien. Pero bueno, insisto que nosotros quizás si hubiésemos metido el primer gol del partido hubiéramos tenido más opciones para conseguir la victoria. El Burgos también igualó en este caso sin goles en la ciudad de Tudela. El equipo burgalesista dio una buena imagen sobre el terreno de juego. El Burgos Club de Fútbol sumó un punto en el campo del Tudelano en un partido sin demasiada historia. En los primeros 45 minutos las defensas se impusieron claramente a los ataques y solamente se pudo contabilizar una ocasión por equipo. Por parte local, Iván Martín tiró fuera en posición franca tras un error de los centrales y por los burgalesistas el único que probó fortuna fue un under-vitoria que vio cómo su lanzamiento se perdía por encima de la portería. En el arranque del segundo tiempo el equipo navarro salió con una marcha más y pudo abrir el marcador en una llegada muy clara del ex-burgalesista Arcaiz que estrelló su remate en el cuerpo de Toni Lechuga. Los burgalesistas mejoraron con la entrada de Adrián Hernández que tendría la opción de dar la victoria a los de Ángel Viadero tras una gran jugada individual pero su disparo lo desbarató el guardameta Miquel Pagola. Sin ninguna oportunidad más finalizó un encuentro que deja al Burgos en un décima posición con 36 puntos, 8 por debajo del playoff y 11 por encima del descenso. Y la Arandina continúa con su trayectoria ascendente tras vencer en el Montecillo al Peñaspor por dos tantos a uno. La Arandina sufrió más de la cuenta para superar en el Montecillo a la Peñaspor por un ajustado 2 a 1. El dominio en el arranque del partido fue para el equipo ribereño que tuvo varias ocasiones claras pero no supo aprovecharlas o se encontró con las intervenciones del guardameta Tanis Marcellán. Fruto del control a los 23 minutos llegaría el primer tanto de la tarde. Jabilillo pone un perfecto centro medido y el central toledano Pablo Trigueros cabecea de manera inapelable al fondo de la portería. Antes del intermedio cualquiera de los dos conjuntos pudo aumentar la cifra de goles pero faltó puntería y los cancerperos evitaron que los balones entraran en sus marcos. Nada más comenzar la segunda parte llegaría una jugada muy importante para el devenir del resto del encuentro. La expulsión por doble cartulina amarilla del central Sergio Noche que dejó a los locales con uno menos hasta el pitido final. Para colmo de males poco después de ese lance llegarían las tablas de la Peñaspor tras un envío bombeado al área que remató acertadamente el ariete y Manol haciendo inútil el esfuerzo de Alex Hernández. Tras la diana visitante los blanquiazules en un arranque de casta se lanzaron en pos del triunfo y lo lograrían con un atropellado tanto cuando faltaba menos de un cuarto de hora para el final. Jugada entre Nico y Ruba que finalmente culmina a Pau Frank enviando el cuero a la red ante las protestas de los jugadores navarros que pedían un posible fuera de juego del capitán Adri. Con este triunfo la arandina es octava en la tabla y su próximo encuentro será en Mercatondo a el campo de Lizarra de Estella. El San Pablo Inmobiliaria dio la campana de Ivención Lugo por 66 a 76. Los burgaleses dominaron el marcador prácticamente desde el salto inicial y supieron administrar a la perfección su renta con una defensa muy notable que cerró todos los caminos al juego ofensivo del cuadro gallego en el que tan solo Pepo Ortega estuvo a su nivel. Además los de Diego Epifanio estuvieron muy acertados en ataque con cinco jugadores anotando más de 10 puntos. Y el Villa Aranda ha visto truncado su gran arranque de segunda vuelta tras perder por un ajustado 32 a 30 en la cancha de Guadalajara. En los primeros 30 minutos el equipo de Jacobo Cuetra llevó la iniciativa del partido y se fue con una ventraja de tres goles al descanso. En la reanudación los alcarreños ajustaron su defensa lo que unido a un mayor acierto en la faceta goleadora y a una rigurosa actuación arbitral que castigó severamente a los arandinos con numerosas exclusiones les permitió dar la vuelta al tanteador y llevarse los dos puntos. Descontento lógicamente porque era un partido que estábamos controlando, dominando y bueno, nos hemos atascado en ataque que ha propiciado goles de contraataque eso no ha ido a un arbitraje con un criterio que no entiendo pues se hizo que la segunda parte pasásemos a ser dominados y una pena, una pena porque el partido estaba controlado y nos hemos ahí atascado. Ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete las noticias de Castillo y León. Feliz tarde, adiós. Así se veía el sol ayer desde muchas zonas de España, incluida nuestra provincia veíamos el disco solar pero el cielo aparecía enturbiado y así se veía la península imérica esta mañana en esta imagen de alta resolución que nos ofrecía Eundersar veíamos cómo estaba enturbiado y es que en capas medias y bajas de la atmósfera teníamos partículas de arena traídas por vientos de componente sureste directamente desde el desierto del Sahara. Un polvo del desierto que mañana se irá retirando progresivamente puesto que como nos muestra ya la situación prevista para mañana a mediodía entrarán vientos del oeste en capas medias y altas de la atmósfera que retirarán, como digo, esta calima y este cielo enturbiado que estamos teniendo desde ayer por la tarde. Mañana por la mañana todavía aparecerá ese cielo enturbiado por partículas en suspensión pero poco a poco soplará viento del oeste irá retirando las partículas y tendremos un cielo más normal con algunas nubes altas y medias por la sierra ya por la tarde las temperaturas subirán las mínimas pero las máximas bajarán en la zona de la sierra y en el sur tendremos unas mínimas entre cero y un grado bajo cero y unas máximas rondando los 10 a 11 grados por el oeste también a primeras olas partículas en suspensión cielo enturbiado por la mañana pero luego ya por la tarde cielo más normal con nubes altas y medias bajan las temperaturas diurnas mañana que se quedarán en 11 grados y en Burgos también amaneceremos con cielo enturbiado durante el día ya volveremos a tener un cielo más normal con nubes altas y medias bajando mañana las temperaturas diurnas por el norte y nordeste también aparecerá el cielo enturbiado durante la mañana luego ya por la tarde aparecerá el color azul y también nubes altas y medias sobre todo en el extremo norte y nordeste incluso viento del nordeste por la tarde que hará bajar las temperaturas máximas sobre todo en la jornada del miércoles tendremos un progresivo aumento de nubosidad y seguirán bajando las temperaturas diurnas el jueves nuboso con chubascos y temperaturas también más bajas y el viernes cielos muy cubiertos con lluvias desde el mediodía y por la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!